que tal amigos el día de hoy vamos a estar hablando de la situación que se vive actualmente en todo el mundo pero voy a hablar un poquito acerca de la situación que se vive aquí en eeuu la realidad es que millones de personas han perdido su trabajo y debido a esto pues todas estas personas no tienen para pagar la renta del apartamento donde viven usualmente la mayoría de personas que se viene a este país viven en apartamentos como los que están viendo estos apartamentos tienen un costo más o menos de 600 a 1200 dólares un apartamento que es sólo de un dormitorio si quieren un apartamento que tenga dos dormitorios pues son más caros usualmente la mayoría pues rentan los apartamentos que son sólo de una recámara y estos apartamentos ese es el valor que tienen de 600 a 1200 todo depende del área donde vivan si el área es un área donde hay muchas tiendas y está más lleno de comercios entonces el apartamento es más caro entonces la situación está en que estas personas que han perdido sus trabajos no han podido pagar su renta algunos no han pagado la renta de abril y obviamente ya tendrían que empezar a pagar la renta de mayo y muchas personas no lo han podido hacer porque no tienen el trabajo no es que no lo quieran hacer sino que no tienen trabajo para poder generar dinero y de esa manera pagar todos sus gastos mensuales entonces yo quise aprovechar a hacer este pequeño vídeo para recomendarle a todas esas personas que no han pagado su renta lo primero que se tiene que hacer es ver si se va a poder pagar esos meses atrasados porque los dueños de los apartamentos ya dijeron que no van a perdonar las rentas entonces hay una orden en la cual no pueden desalojar a las personas pero después de que esa orden termine se va a empezar a desalojar a todas esas personas y entonces ahí va a estar el problema quise aprovechar este vídeo para hacerles saber qué es lo que va a pasar algunos saben otros no lo saben pero lo que va a pasar es que van a poner un candado en la puerta para que ustedes ya no puedan entrar y el problema está que ustedes no van a poder abrir la puerta hasta que paguen la renta y si ustedes saben que no van a pagar entonces lo que va a pasar es que como todo se hace en base a la ley esperan 30 días y después de esos 30 días llega la policía a levantar todas las cosas con un camión y se las llevan a una bodega y en esa bodega van a estar las cosas si ustedes las quieren ir a recuperar van a tener que ir a ese lugar pero tienen que pagar para poder sacar sus cosas y muchas veces sale bien caro pagar todo ese gasto porque tienen que pagar el gasto del camión las personas que fueron a levantar las cosas por eso en muchos estados lo que es la ciudad del estado que sea tienen subastas para vender las cosas de los apartamentos que han ido a desalojar entonces que se debe de hacer si ustedes tienen cosas de valor y todo sería bueno pensar que van a hacer con eso porque si ustedes dejan sus cosas ahí pues las van a terminar perdiendo si tienen televisores computadoras joyas o lo que tengan si ustedes no pagan la renta y les ponen el candado todas sus pertenencias se van a quedar ahí hasta que ustedes ya sea que paguen la renta o que las vayan a sacar de ese lugar a donde se las llevan entonces por eso quise aprovechar este pequeño vídeo para hacerles saber a todas estas personas que si no van a tener el dinero para pagar la renta pues vean de qué manera recuperan sus cosas y las venden o las recomiendan con alguien o que pueden hacer con ellas porque como les digo cuando se llegue el plazo van a poner el candado y ya no van a poder sacar absolutamente nada del apartamento y si ustedes quiebran la puerta o algo pues van a llamar a la policía y los van a acusar de robo porque ya hay un candado puesto de parte de los dueños de los apartamentos entonces por eso quise aprovechar hacer este vídeo obviamente han dado un plazo para desalojar a las personas pero ven que el tiempo pasa rápido y cuando menos lo sientan ya el tiempo se les fue y si no se organizaron o si no tienen el dinero para pagar los meses atrasados entonces eso es lo que va a pasar ok amigos espero que a alguien les sirva esta información más alguien no sabe acerca de esto entonces quise aprovechar a hacer este pequeño vídeo también les quiero pedir de favor que compartan el vídeo para que esta información llegue a esas personas que están rentando algún apartamento y no saben acerca de esto es importante que las personas sepan esta información para que las personas no vayan a perder sus pertenencias y de esa manera puedan darle solución a qué es lo que van a hacer si no pueden pagar la renta nos vemos hasta la próxima